Chiquillos, yo no voy a comer aquí esta noche porque tengo una cita muy importante. Pero un traguito te acepto, Recaredo. Nunca pensé que iba a dormir de nuevo en mi antigua... Fuera a perder o porque no te fuera ahí a reventir. Fue tonta. A mi cita con el mono Santa Cruz. Esta está. Hasta nunca, Juana la brava. Pero si habíamos quedado de acuerdo en que yo me podía quedar lo que quisiera. Se te va a pasar la rabia. ¿Alguien le quiere mandar un recado a la manchita? ¡Sal de aquí, Juana! Oye, pero... Ven, vamos acá. Hola, buenas noches. Disculpe a toda la familia. Voy a interrumpirme. Quiero despedirme de mis niñitas. Que se me parte el corazón de pensar que no la voy a ver la mamá. Bueno, si la señora es la mamá... Acompáñeme, por favor. Permiso. Aprovecha. No se hay desconsiderada con tu madre, poche. Yo sé que no tengo derecho, señora. Usted no tiene derecho a nada. No se lleva una. Ya. Gracias. Y toma. Aquí tenis mi dirección. Si andais por allá, andais por allá. Andais por allá. Ah, nunca. Ya. Chao, palomita. Ya, nunca. Ya, nunca. Un saiorista. Un saiorista. ¡Gracias!